Sandra ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Muy bien! ¡En estos carnavales! ¡Fuerza fuerza, chulitas! ¡Y esa cantadita va ahí! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Ahora se viene la Biblia! ¡Muy bien! ¡Para, cuando eres rollo, ¡Muy bien! ¡Para, cuando estás ahí, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Para, cuando os vemos! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.